La pandemia sigue sumando un nuevo récord de contagios diarios. En las últimas 24 horas se han contabilizado casi medio millón de nuevos casos. En total, desde que se iniciara la expansión del virus, más de 43 millones de personas se han contagiado en todo el mundo y más de un millón han fallecido a causa del virus COVID-19. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 493.000 casos nuevos, la segunda cifra diaria más alta de toda la serie histórica, con lo que el total se eleva a más de 43,5 millones de personas contagiadas y 1,16 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 43.539.290 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados, Estados Unidos, India y Brasil, mientras que las víctimas mortales son ya 1.160.213. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 29,2 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el virus. India encabeza el listado con más de 7,2 millones de pacientes curados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 8,7 millones de personas contagiadas y 225.735 víctimas mortales, tras sumar más de 66.000 casos nuevos desde el balance anterior. India, por su parte, acumula 7,94 millones de personas contagiadas y 119.502 víctimas mortales tras contabilizar más de 36.000 positivos en el último día. En tercera posición, Brasil registra 5,4 millones de contagiados y 157.397 muertos. En la cuarta posición, Rusia acumula 1,53 millones de casos y 26.409 muertos tras registrar más de 17.000 casos en el último día. La quinta plaza la ocupa Francia con más de 1,2 millones de casos y 35.052 fallecidos después de sumar más de 79.000 positivos. En España ya hay más de 1,09 millones de casos y 35.031 muertos contabilizados tras sumar más de 52.000 positivos en el último día.